Sean todas y todos bienvenidos al segundo y último día del Observatorio Judicial Electoral sobre el modelo de comunicación política. Damos inicio con la mesa de trabajo 4, con el tema Medios de Comunicación, Cobertura Informativa y Equidad en el Proceso Electoral. Para ello, me permito presentar a la moderadora, la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, de quien me permito leer una síntesis curricular. Es magistrada de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Inició su desempeño profesional dentro del Poder Judicial de la Federación en 1989. Desde entonces, ha ocupado distintos cargos de la carrera judicial, tales como actuaria judicial, secretaria de juzgado de distrito, secretaria proyectista de Tribunal Colegiado de Circuito, secretaria técnica de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal y secretaria instructora de magistrado en la sala superior del Tribunal Electoral. Es secretaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado de licenciatura con mención honorífica. En la propia institución, cursó la especialidad en Derecho Constitucional. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muy buenos días. A nombre de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de mis compañeros, Cliserio Coello Garcés y Felipe de la Mata Pizaña, les doy la bienvenida al primer observatorio judicial electoral sobre el modelo de comunicación política. En esta ocasión, con el análisis particular de las perspectivas y retos del procedimiento especial sancionador y la libertad de expresión en materia política. Aprovecho la oportunidad para agradecer, en forma personal e institucional, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la coorganización de este evento, sobre todo por abrir sus espacios y la hospitalidad con la que nos reciben. Su apoyo es fundamental para el desarrollo de los trabajos. Podemos decir en general que un observatorio electoral es el mecanismo para monitorear el cumplimiento de las condiciones que garanticen el correcto funcionamiento del sistema democrático. Aquí, retomo las palabras que dirigió ayer nuestro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, en la ceremonia de inauguración. Cuando precisó que el observatorio genera transparencia en el actuar de las autoridades, permite medir la democratización de una sociedad, así como el índice de credibilidad de los gobernados, porque se abre un espacio de reflexión para un análisis crítico y propositivo. En el caso de la mesa que hoy nos reúne, tratar de hacer un diagnóstico sobre la importancia de los medios de comunicación, la cobertura informativa y la equidad de la contienda en los procesos electorales. Temas que, al planear y darle forma a este observatorio, presumimos levantarían interés, inquietudes, dudas, distintas posiciones, tal como lo comprobamos en la jornada de ayer y que estoy segura estarán presentes en los trabajos de hoy. Por estos motivos, me siento muy honrada de moderar esta mesa de análisis. Escucharemos las reflexiones de nuestros panelistas, quienes desde sus trincheras están comprometidos con el fortalecimiento de una cultura democrática y de una sociedad bien informada. El pertiz y experiencia que cada quien tiene, conjugados con su mirada realista, observadora, analítica, crítica y propositiva, permitirá tener mayores elementos para hacer un balance sobre el actual diseño del modelo de comunicación política. Creo que estamos de acuerdo que la actividad y participación de los medios de comunicación social juegan un papel preponderante en la vida y ejercicio democrático. Por ello, foros de análisis y discusión como este observatorio se tornan en espacios propicios para evaluar la efectividad del modelo de comunicación política, identificar los aspectos positivos y virtudes a fin de fortalecerlos, así como las áreas de oportunidad susceptibles de ser replanteadas. Por ello, sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestros expertas y expertos, quienes por espacio de 15 minutos, cada quien, nos compartirán sus puntos de vista en relación con los temas que nos convocan esta mañana. Al finalizar la exposición de nuestros panelistas, se abrirá una ronda de preguntas y respuestas, las cuales podrán ser formuladas en las papeletas que oportunamente les serán repartidas. Escucharemos en primer término a la licenciada Clara Hussidman Rapoport. Es presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social Incide Social AC y miembro del Consejo Consultivo del CONAPRED. Se ha desempeñado como investigadora del Banco de México, del Colegio de México y de la Dirección General de Estadística. Cuenta con una amplia trayectoria en diversas organizaciones de la sociedad civil. Fue presidenta de ACUDE, Acuerdo Nacional para la Democracia y de Causa Ciudadana. Es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana y de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Estudió en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciada, por favor, le cedo el micrófono. Bueno, pues, buenos días a todos y todas. Yo le agradezco al magistrado Cuello Garcés la invitación para participar en esta mesa y entiendo que el propósito de la misma era, pues, tratar de analizar algunas de las sentencias o resoluciones que ha tenido la sala especializada en materia de la aplicación del procedimiento especial sancionador y poder hacer algunas sugerencias para mejorar este proceso. Pero visto este objetivo de la mesa, consideré que lo más pertinente era decirles que, bueno, yo no soy profesional del derecho, no soy experta en cuestiones electorales ni tampoco en medios de comunicación y menos en comunicación política. Si es que realmente no sé por qué estoy en esta mesa, simplemente por cortesía y por la forma tan amable que me invitó el magistrado. Y posiblemente lo que sí ha sido mi intervención en el campo electoral es una insistente y sostenida, aunque cada vez más fatigada y desilusionada, defensora de los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas, de la democracia y del diálogo. En esa calidad de pugnado, porque todas y todas podamos ejercer nuestro derecho a elegir a quienes les vamos a dar el mandato de operar los poderes ejecutivos y legislativos y tratar de que nuestro voto sea ejercido libremente, sin presiones ni amenazas y teniendo suficiente información para realizar un voto racionado y fundado. Y eso es lo que creo que no tenemos. No tenemos realmente información, el modelo de comunicación política, no le da información a los ciudadanos sobre a quiénes van a elegir, de dónde vienen, por qué los seleccionaron los partidos. Y ese es el tema que a mí más me ha preocupado en esta cuestión de la comunicación política. Bueno, siempre he sostenido que para poder lograr proteger los derechos económicos, políticos y particularmente los políticos de los ciudadanos, necesitamos tener instituciones electorales autónomas, confiables, profesionales, transparentes, que deben tener como subjetivo fundamental el proteger, respetar, promover y garantizar los derechos políticos de la población. Sin embargo, en mi calidad de observadora de los procesos electorales y los cambios legislativos que se han venido dando desde hace 25 años, soy testigo de los avances logrados en la década de los años 90 del siglo pasado para alcanzar al menos una democracia electoral, pero también he observado los retrocesos experimentados desde el año 2003. Muestra de ello es la profunda caída que ha tenido el Instituto Nacional Electoral en la confianza de los ciudadanos que pasó de dos terceras partes a principios del siglo a que ahora solamente 40% y hay cifras que señalan que solo el 27% de los ciudadanos confían en esta autoridad que es la más visible para la población en materia electoral. La ausencia de una reforma del Estado después del cambio del partido en el poder en el 2000 impidió mantener y profundizar la autonomía de la autoridad electoral y la presencia en su conformación de ciudadanos y ciudadanas independientes de los partidos políticos. Observamos cómo el número e interés de ciudadanos independientes que participan en actividades cívicas en el campo electoral ha venido decayendo sistemáticamente. Las juventudes actuales están totalmente alejadas e incluso expresan rechazo al tema electoral. Varias razones de esta situación son el desencanto con la democracia electoral, la baja calidad democrática de los partidos políticos. Desde INCID hicimos una investigación sobre la calidad democrática de los partidos políticos y es verdaderamente lamentable la falta de democracia al interior de los partidos. La ausencia de diferencias en la calidad del ejercicio de gobierno de unos y otros al estar todos marcados por la corrupción, la impunidad y la ineptitud. Y la captura de las autoridades electorales, incluyendo especialmente el pilar ciudadano del Instituto Nacional Electoral, por los partidos políticos y las burocracias profesionales vinculadas a esos partidos. En lugar de avanzar en lo que todos queríamos, más o menos los activistas cívicos, que era una ciudadanización del INE, avanzamos en una partidización y en lo que estamos llamando partidocracia. Asimismo, esa ausencia de una reforma de Estado ha impedido hasta la fecha la democratización de los medios de comunicación masiva, en particular de la radio y la televisión, que permanecen controlados especialmente, esta última, por un número muy reducido de empresas que constituyen uno de los poderes, de hecho, más poderosos del país. Conculcan, mediante sus intervenciones en muy diversos campos, especialmente legislativo, nuestros derechos a la libertad de expresión, de información, ahora de réplica, impiden el desarrollo de medios públicos y comunitarios, y su objetivo es fundamentalmente convertirnos en consumidores y clientes de los múltiples productos y servicios que promocionan sin regulación y límites reales. Por su parte, las reformas electorales de 2007 y 2008 y del 2014 también respondieron a los intereses de los partidos y defendieron demandas y desatendieron demandas de las organizaciones ciudadanas y expertos académicos. En 2008 coincidimos en la necesidad de eliminar y controlar la intervención de los poderes oligopólicos de los medios de comunicación en los procesos electorales, eliminando la compra de tiempos en la radio y la televisión para fines electorales por parte de partidos, candidatos o terceros. Pero fracasamos en disminuir el dinero que se destina a los partidos políticos y a las elecciones, en obligar a los partidos políticos a que proporcionaran más información sobre las personas que proponen en sus candidaturas, a una mayor transparencia en el uso de sus recursos y a un blindaje más poderoso contra el uso electoral de los programas sociales, tanto federales como locales, por señalar algunas cuestiones. Ganamos en ese momento contra la telecracia, pero se mantuvo la opacidad y el autoritarismo que se ejerce al interior de los partidos políticos, así como el enorme y creciente costo de las elecciones en nuestro país. Sin embargo, el acecho, la participación y la presencia de los poderosos consorcios de televisión en los procesos electorales es permanente, recurrente, maliciosa y encubierta. Compran, venden, amenazan, prometen, controlan, obstaculizan. Son un poder mafioso omnipresente. En este contexto, los procedimientos especiales sancionadores son una figura diseñada esencialmente para dirimir conflictos entre los partidos políticos por el uso de propaganda electoral en la radio y en la televisión, principalmente dentro y fuera de los tiempos de precampañas y campañas. Lorenzo Córdoba señala que el objetivo del PES es sancionar la realización de conductas que vulneren el orden jurídico en relación con la transgresión a las normas sobre propaganda político o electoral establecidas para los partidos políticos y cuando los actos denunciados constituyen actos anticipados de precampaña o campaña. De alguna forma, se puede afirmar que el PES resuelve sobre derechos que pueden quedar enfrentados. Por un lado, la libertad de expresión y el derecho a la información de las audiencias y por el otro, el apego a los principios de equidad y proporcionalidad en la cobertura a todos los partidos políticos y candidatos. En el proceso electoral de 2009, el IFE resolvió 1.026 PES y en 2012 atendió 1.371. En esos dos procesos, las resoluciones del PES adoptadas por el IFE podían ser objeto de revisión por el tribunal y no fueron pocas las ocasiones en que los criterios adoptados por las dos autoridades diferían. Para todos era evidente el nivel de tensión entre las dos autoridades y esto generó momentos muy difíciles en un proceso electoral que estaba en curso. Las organizaciones ciudadanas en varias ocasiones le solicitamos a las autoridades electorales que se pusieran de acuerdo con criterios básicos compartidos, con el propósito de evitar que el tribunal reconsiderara constantemente las resoluciones del IFE. Fue muy complicado, o sea, era constante que le devolvían al IFE y el IFE se enojaba. Era una situación de una tensión y entiendo que aún con el cambio del procedimiento sigue habiendo esta tensión. El INE y su consejo en 2009 y 2012 tuvieron que estar destinando un gran número de horas en resolver los PES. Afortunadamente, después de que les vuelven, les asignan en la reforma electoral del 2014, 74 funciones adicionales al INE, entonces ya les quitan la tramitación o más bien la resolución de los PES, aunque siguen ellos haciendo la investigación. Sin embargo, en sentido estricto, la ciudadanía tiene que seguir sufragando el costo de atender y resolver conflictos entre los partidos políticos y candidatos que muchas veces son superficiales o frívolos, como los llama ahora la legislación, en donde además intervienen seguramente de manera simulada y oscura los intereses de los consorcios televisivos. Es decir, es un lío entre medios de comunicación, partidos políticos y tienen metida la autoridad en medio dirimiendo sus conflictos. Y los ciudadanos, bien, gracias, pagamos toda esta actividad, que es lo que a uno le preocupa. Ahora, si uno se pone a leer acuciosamente algunas de las sentencias, que nos hicieron favor de darnos, encuentra uno hasta riesgos en estas sentencias, porque le dan pistas a los partidos políticos sobre cómo poder remontar las limitaciones impuestas por la legislación en materia de comunicación política y evitar las sanciones. Un ejemplo es la sentencia relacionada con los reportajes del Partido Verde, El Ecologista de México, difundidos a través de los noticieros de TV Azteca, fue una de las sentencias que nos dieron. Su contenido y materias de análisis, análisis muy acuciosos, realmente con mucho cuidado realizada, a mí me parece que le dan pistas a los partidos políticos. Si es una lectura de asegúrese de generar noticias durante las campañas relacionadas con las propuestas del partido en materia de política pública, para que se justifique su presentación en noticieros como reportaje. Provoque que sean entrevistadas varias personalidades del partido. Ponga el emblema del partido detrás de los entrevistados, asegúrándose que salgan las tomas, y preocúpese que el tema se ha tocado simultáneamente en varios medios, como si fuera una noticia que interesó a varios agentes de medios. Es decir, hasta el proceso en que se hace el análisis puede darle pistas a los partidos de cómo violar más fácilmente las cuestiones de regulación en la materia. Es realmente una lástima que el gasto y los recursos que se aplican a los PES no se destinen a generar mayor información para la ciudadanía sobre los documentos básicos de los partidos, sobre los antecedentes y cualidades de sus candidatos y candidatas y en relación con los resultados alcanzados por sus gobiernos. Esta información sería más relevante para que las personas pudieran ejercer un voto informado y razonado, dado que en la actualidad hay un número creciente de electores críticos y selectivos a los que las campañas espotizadas no les dicen nada y que han perdido toda confianza en los partidos políticos y en sus cúpulas. Sería deseable, si es que no se hace, que se pudiera sistematizar la información de los PES del 2009, del 2012 y del 2015, indicando al menos la entidad o persona que la demanda, la entidad o persona demandada, el tipo de acto reclamado, el tipo de pruebas aportadas, validez o calidad de estas, tipo de resolución, tiempo usado por las autoridades para revisar y resolver el caso, monto y tipo de sanciones por partido político. Ello con el propósito de que los estudiosos de la materia pudieran encontrar patrones de comportamiento de los demandantes y los demandados y también se pueda desarrollar una tipología de casos y avanzar en la legislación. Lamentablemente una conclusión a la que se puede llegar en este tema controvertido entre la libertad de expresión y de información y aquello que constituye propaganda política y electoral de los partidos políticos es que los estándares, como dicen varios estudiosos, los ha venido colocando el Partido Verde Ecologista de México. Seguramente con asesoría de sus asociados y promotores históricos, los consorcios televisivos, quienes a través de ese partido han logrado colocar como legisladores a representantes de sus intereses particulares lo que hemos dado por llamar telebancadas. La conclusión de muchos ciudadanos a partir de las conductas del Partido Verde Ecologista de México y la actuación de las autoridades electorales es que no existe un límite a las violaciones a la legislación electoral que define el momento en que un partido es merecedor de perder su registro a pesar de que sean violaciones sistemáticas, reiteradas y graves. Esta situación ha mermado la confianza de muchas personas hacia dichas autoridades electorales y abonen la profunda desconfianza hacia los partidos políticos. Si tuviéramos un Estado de derecho efectivo, este tipo de recursos y de herramientas jurídicas no habían tenido que desarrollarse. Son el resultado de un juego entre partidos, medios de comunicación y autoridades electorales que tienen que intervenir donde el acceso al poder y la preservación de los privilegios están en el fondo y son el objetivo fundamental. Muchas gracias. Bueno, pues la licenciada Clara, primero doy la bienvenida en esta mesa a Javier Solorza Nocice. Muchas gracias. Gracias. No, por favor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. La licenciada Clara Jussitman nos pone en la mesa la visión ciudadana de frente a toda esta materia electoral y todo lo que ello implica, el hartazgo, si pudiéramos sintetizar de alguna manera, la visión ciudadana de los altos costos de las campañas, en general el descontento con el trabajo de los partidos políticos. Pero ahora sí que desde nuestra trinchera, acuso, recibo y tomamos nota porque aquí están mis compañeros e integrantes de la sala, sobre todo porque el juez se debe someter a un escrutinio y de eso se trata este observatorio, de que nosotros como jueces nos observen y nos generen las opiniones desde las distintas áreas. Así es que estos ejemplos que nos da sobre cómo se ve una sentencia que a lo mejor está analizada bajo perspectivas del orden normativo que tenemos, cómo la recibe la sociedad, tomamos nota de eso para los asuntos porque de eso se trata, insisto. Y por otro lado, sistematizar también nuestras sentencias en un listado que tenga algunos otras, porque a lo mejor tenemos escenarios de clarificación de sentencias en cuanto a el tipo de sujeto, el acto impugnado, pero a lo mejor necesitamos otros elementos para que las sentencias aterricen mejor en la sociedad. Entonces le agradezco, licenciada, y tomamos nota inmediata, acusamos recibo. Acusamos recibo. A continuación vamos a escuchar a la maestra Irene Levy Mustri, es presidenta de Observatel AC, el Observatorio de las Telecomunicaciones de México y miembro del Consejo Consultivo del Consumo de la Procuraduría Federal del Consumidor. De 2011 a 2013, fue miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, participa como columnista en el periódico El Universal y es investigadora honoraria de la Escuela Libre de Derecho. Es maestra de Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de México y licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Maestra, por favor, tiene el uso de la palabra. Gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco al magistrado Coello la invitación a la sala especializada. Los felicito por este foro. Supe que ayer tuvieron un éxito rotundo y espero que el día de hoy sea igual. Empezamos y abrimos con broche de oro con Clara, que es muy claridosa en sus comentarios y por ello la felicito. Yo voy a hablar en este tiempo que tengo sobre el derecho de réplica, el derecho de réplica electoral en específico. Es de todo sabido que se ha aprobado ya, tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores, la Ley de Derecho de Réplica, la reglamentaria del artículo sexto constitucional, después de varios años de omisión legislativa, y nos han propinado una defesio jurídico, una ley que estaba a punto de ser promulgada y publicada en el diario oficial y con ello tendrá vigencia para todos y que en realidad, en mi opinión, no cumple con los requisitos mínimos que debe tener el derecho de réplica para ser eso, un derecho fundamental y las garantías que tiene que ofrecer el Estado para ejercerlo. Lo que me trae aquí es una serie de confusiones que les voy a plantear a ustedes. No tengo las respuestas a todo esto, tengo quizás algunas opiniones. No tengo las respuestas porque son problemas jurídicos bastante complejos. Jurídicos, desde luego, también políticos y que seguramente los jueces y magistrados con el tiempo se darán a la tarea de dilucidar todo esto. Y miren ustedes, el derecho de réplica electoral no escapa de esta problemática. Yo traje una pequeña presentación, un poquito para apoyo visual, pero trataré de explayarme más conforme vayamos pasando las láminas. A ver, no podemos hablar de derecho de réplica sin hablar de pluralidad. Tenemos que plantear que en este país tenemos muchísima concentración y la pluralidad como está definida, no solamente necesitamos diferentes medios de comunicación, sino que esos medios de comunicación no estén concentrados en tan pocas manos. Y nosotros conocemos muy bien cuál es la historia de concentración de los medios de comunicación en nuestro país, especialmente la televisión. En materia política es importante la pluralidad porque el derecho de réplica no tendría, hablo de materia electoral, no tendría tanta relevancia si hubieran muchos medios de comunicación que dieran voz, que dieran tiempo a todas las opiniones. Entonces, si una televisora, vamos a suponer, tiene cierta filia por un partido político o por un candidato, pues no pasaría tanto si hubiera otros siete medios de comunicación que respondieran a intereses y afilias diferentes porque entonces ese candidato o otro candidato, contrario a este que es tan querido por una televisora, podría tener cabida en estos otros medios de comunicación. Pero desgraciadamente, en nuestro país tenemos un escenario bastante complejo en materia de concentración. Desde luego que la televisión no es el único medio de comunicación, en radio tenemos más, un poco más de pluralidad, en medios impresos también, pero la televisión sigue siendo el medio informativo más importante en nuestro país. Es ahí donde pueden ustedes ver cómo están los niveles de concentración. Estamos esperando ya la entrada de una nueva cadena de televisión, pero aún no la tenemos. Este es el panorama, desgraciadamente, que tenemos ahora en concentración de medios. No solamente en televisión abierta, sino que en televisión restringida también tenemos una gran concentración. Y es importante porque la penetración de la televisión restringida cada vez es más fuerte y va hacia la alza. Entonces, con un escenario de esta cantidad, 62% de televisión de paga concentrada en Televisa, que acaba de no ser declarada dominante, a pesar de este procedimiento que se le inició, pues no parece muy esperanzador el futuro en materia de concentración de medios y desgraciadamente en detrimento del pluralismo en materia de información. Entonces, es importante, es indispensable este pluralismo para alcanzar y garantizar el derecho a la información de las personas. Y es que el derecho de réplica no lo debemos ver únicamente, gracias, únicamente como el derecho que tienen las personas sobre su imagen o sobre su honor. Desde luego que esto es una garantía o un valor que protege la Constitución. Hablando de ciudadanos, de un ciudadano común, ese es el valor número uno, el derecho a la imagen, el derecho a la honra. Pero en el caso electoral, la fórmula se transforma, la fórmula se invierte. Por un lado tenemos, hablo del derecho de réplica común, cualquier ciudadano que es agraviado en un medio de comunicación tiene derecho a corregir esa información para salvaguardar su imagen. Y además, el colectivo, la gente, tiene derecho a la información veraz y por lo tanto tiene esta prerrogativa de escuchar las dos versiones. Pero en este caso, el valor número uno es el derecho a la propia imagen y a la honra. En el caso electoral, la fórmula se invierte. En el caso del derecho de réplica electoral, no importa tanto el derecho a la propia imagen del candidato, del precandidato, del político, sino que importa más el derecho de la colectividad a acceder a una información veraz y a conocer todas las versiones. Esto tiene que ver con, uno, la democratización de los procesos y la equidad de la contienda. Entonces, es muy importante entender que no es igual el derecho de réplica común de cualquier ciudadano que el derecho de réplica en materia electoral. Aquí tienen ustedes tres definiciones distintas de derecho de réplica. La verdad es que aquí ya vamos entrando a la problemática que es muy delicada en materia de derecho de réplica en general y de derecho de réplica electoral en específico. Tenemos la definición de la Convención Americana de Derechos Humanos que es cuando digamos nace este reconocimiento del derecho en México. No es sino hasta 2007 que se incluye en la Constitución. Después tenemos la definición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y finalmente la definición en cuanto a lo electoral de la ley. Yo ya le llamo ley reglamentaria. Todavía no se publica, pero todavía no está vigente, pero en los próximos días estará vigente y aquí están la diferencia de las definiciones. Es muy importante entender que sí hay distinciones que hacen complicado el ejercicio del derecho de réplica. El derecho de réplica en muchos países, España, por ejemplo, se otorga a la persona cuando la persona considera que la información que se ha dado de ella es errónea o le puede causar algún agravio cuando él lo considera. De igual manera en materia electoral. ¿Qué pasa cuando la definición del derecho de réplica, lo que nos está pasando, incluye que se da el derecho de réplica cuando la información es inexacta? No cuando la persona considera que es inexacta, sino cuando es inexacta. Nos lleva a un problema jurídico y judicial complejísimo porque obliga al agraviado, sea electoral o no electoral, a tener que probar que esos hechos son falsos. Y no, nada más lo desprendo esto de la definición incluida en esta cuasi ley. Lo desprendo del propio artículo 25 que en la fracción me parece séptima en la que dice que si el medio de comunicación no otorga la réplica voluntariamente, entonces tendrá que iniciarse un procedimiento judicial ante un juez ordinario incluyendo en materia electoral y en ese caso entonces el agraviado tendrá que demostrar que los hechos publicados o difundidos son falsos. Contrario a lo que todos los que somos abogados y los que no, sabemos que es la lógica jurídica el principio fundamental de que el que afirma tiene la carga de la prueba. Aquí está cómo está regulado en un cuerpo jurídico y en el otro que es lo que yo les comentaba y el otro gran problema que nos presenta esta ley es el procedimiento. Un procedimiento muy poco expedito, un procedimiento con problemas probatorios que va a ser tanto en derecho de réplica civil, le voy a llamar así, como electoral, que este derecho sea prácticamente nugatorio. Es decir, si el medio de comunicación voluntariamente no decide darle la réplica, difundir la réplica, al ciudadano o al candidato, entonces realmente el procedimiento puede llevar semanas o incluso meses, con lo que imagínense ustedes en una contienda electoral, la votación ya pasó, ya se acabó, ya para qué queremos que haya réplica, el ciudadano se llevó la idea de que tal o cual candidato robó, mató o hizo lo que a ustedes se les ocurra y no hubo manera de obtener, escuchar la voz de ese candidato que quería corregir esa información. Pero ahí voy al punto jurídico y judicial que más me interesa tratar el día de hoy. Para mí hay varios temas en este asunto del derecho de réplica en cuanto a la competencia. Primeramente, a mí no me queda tan claro que se trate de un derecho cuya competencia sea federal. Es decir, existen diferentes medios de comunicación. Están los electrónicos, están los impresos, están las vallas que son los que están regulados en el derecho electoral, los espectaculares y demás. Y la ley actual, la que está a punto de ser publicada, habla en general de medios de comunicación. Pareciera que en ellos están incluidos los electrónicos y los impresos. En este sentido, en mi opinión, hay una violación del 124 constitucional porque hay una invasión de facultades porque no hay una distribución expresa en materia federal. El 124 dice claramente que todo aquello que no esté otorgado expresamente a la federación se entiende que es de los estados. El artículo 73 no establece que es materia federal el derecho de réplica y solamente hay un artículo que es el tercero transitorio del decreto de reformas de la reforma en telecomunicaciones constitucional que dice que en materia del decreto de telecomunicaciones dice el artículo tercero transitorio el Congreso deberá expedir la ley de derecho de réplica en un plazo de 180 días naturales pero remite al decreto de reformas de telecomunicaciones no hay expresamente una distribución de facultades en ese sentido yo lo único que digo es hay que revisar con lupa si esta ley está invadiendo facultades de los estados para legislar en materia de derecho de réplica en cuestión de medios impresos porque los medios electrónicos sí son competencia federal por el artículo 73 ahora voy al electoral que esto es muy importante es un juez ordinario el competente para conocer de el derecho de réplica electoral que no el artículo 41 constitucional ha establecido claramente que es el INE y el tribunal electoral los competentes por materia en cuestión electoral no nada más presenta esto un problema jurídico en este sentido sino que presenta un problema en términos prácticos es el juez ordinario civil digamos idóneo para resolver un tema de equidad en una contienda electoral que no para eso tenemos autoridades electorales tanto un organismo autónomo como un tribunal creados ad hoc para esta materia tanto así que existen hoy por hoy leyes locales en materia de derecho de réplica electoral los códigos electorales del distrito federal el de campeche establecen específicamente regulaciones en materia de derecho de réplica electoral en los que la distribución de facultades es hacia sus propios organismos electorales entonces este el problema que tenemos ahora no nada más es jurídico sino es un problema de orden fáctico realmente ameritaba y esta es una pregunta que amerita muchísimo estudio ameritaba tener dos leyes una ley de derecho de réplica y una ley de derecho de réplica electoral o un capítulo de derecho de réplica electoral dentro de esta ley amerita una regulación diferenciada ambos tipos de derechos de réplica o no lo amerita entonces en mi opinión yo creo que más allá de discutir profundamente que espero que alguien si haya supongo que hay varios estudiantes aquí o investigadores se animen a hacer un estudio profundo sobre esto sobre todo la el tema de competencias que no dudo ni tantito que esto suscite una vez que se publique esta ley controversias constitucionales por invasión de facultades tanto en cuestión material como en cuestión federal a local pero bueno vamos a ver ojalá se puedan dilucidar estos temas finalmente qué es lo que falta digamos cuáles son algunas políticas que podrían contribuir a incrementar la pluralidad vienen nuevas cadenas de televisión vienen nuevas licitaciones de radio ojalá pronto se anime el instituto federal de telecomunicaciones a dictar regulación asimétrica a televisa en materia de televisión de paga el tema de propiedad cruzada de medios es decir a ver alguien que tiene televisión de paga que tenga televisión abierta que tenga radio que tenga televisión eso lo que hace es un monopolio de la opinión y el monopolio de la opinión no es sana para los procesos democráticos pues yo con esto los espero haber dejado con muchas dudas ni me pregunten cuál es la respuesta al final porque no les voy a contestar es decir yo les puedo dar mi opinión les puedo dar mi opinión pero en realidad creo que esto va a meritar un estudio especial y de las autoridades electorales específicamente qué van a querer hacer si van a animarse a un conflicto de controversia o qué van a hacer en este tema pero sin duda amerita muchísimo más estudio tanto por la competencia como por la equidad en la contienda en materia de derecho de réplica electoral muchísimas gracias Irene muchísimas gracias por supuesto que sí desde ayer en los trabajos previos a esta jornada se plantearon las cuestiones del derecho de réplica me parece a mí que es un tema que apenas empieza porque evidentemente como tú lo comentas y nos los transmites está inserto en el artículo 6 de la constitución como un derecho del mismo calado que la libertad de expresión y con tal vez dificultades para su ejercicio nosotros en la sala teníamos la competencia lo debo de decir así hasta que sale la nueva ley el decimonoveno transitorio establecía que mientras saliera la ley se tramitaría mediante el procedimiento especial sancionador la vigencia del derecho de réplica con esto ya sale de la competencia como nos pones en un diálogo de reflexión ya no es competencia en sede jurisdiccional electoral y pasa a la jurisdicción ordinaria entonces tenemos esa tarea por supuesto hay inquietudes que probablemente van a estar presentes también en el auditorio bueno a continuación le voy a dar el uso de la voz al doctor Saúl López Noriega es profesor de tiempo completo en el departamento de derecho del ITAM además es coordinador del diplomado en periodismo jurídico de igual forma es editor online del blog el juego de la suprema corte de la revista nexos sobre temas judiciales es coordinador del proyecto monitor judicial y miembro del observatorio para los procesos de comunicación pública de la violencia así como colaborador regular con temas jurídicos y políticos en barras de opinión de diversos medios de comunicación es doctor en filosofía política y derecho constitucional por la universidad autónoma de madrid por favor doctor muchísimas gracias magistrada buenos días a todos este bueno antes que nada agradecerle al magistrado cuello garcé su invitación a la sala técnica especializada y al doctor este pedro salazar por parte de este jurídicas del umnam haberme invitado acá nada más una pequeñísima aclaración ya no estoy en el ITAM ahora estoy en el SIDE pero este pero muchísimas gracias por la presentación bueno yo lo que quisiera hacer es un poco creo que es muy oportuno después del proceso electoral de 2015 hacer una reflexión sobre el modelo de comunicación político electoral prácticamente está cumpliendo ocho años de vigencia y creo que ha cambiado varios aspectos del escenario electoral y mediático de 2007 2008 cuando se creó este modelo y que amerita justamente reflexionar y tal vez proponer o impulsar algunos ajustes al mismo creo que en ese sentido vale la pena recordar que este modelo surge a grandes rasgos a partir de dos o con o con dos grandes objetivos nace con dos grandes objetivos por un lado tratar de cancelar la vía institucional que permitió o permitía una creciente práctica en la dinámica electoral que consistía en hacerle el negocio a los medios de comunicación con dinero público como todos sabemos en ese momento previo a la reforma del 2007 los partidos políticos tienen una práctica creciente de destinar sus recursos públicos a la compra de spots en radio y televisión y el otro gran objetivo sobre todo en un contexto que no se ha diluido del todo como lo señaló Irene es que en un escenario mediático altísimamente concentrado de un duopolio mediático el objetivo al establecer este modelo de comunicación político electoral era evitar la indebida intromisión de los medios en la dinámica electoral tratar de que esa intromisión fuese equitativa y que fuese a partir de ciertas reglas mínimas entonces en ese momento cuando se encuentra ese escenario mediático tan concentrado había dos grandes opciones una era pluralizar a los medios de comunicación a mi juicio y ahorita les comentaré porque creo que esa era la correcta y la otra opción era impulsar este modelo de comunicación político-electoral el cual no me parece desde el inicio y menos ahora que haya sido una buena solución ¿por qué? porque el modelo de comunicación político-electoral me parece que nace estructuralmente con dos defectos en primer lugar parte de que los medios son es posible y deben ser neutrales ignorando con esto prácticamente toda la concepción que existe de los medios en las democracias contemporáneas hoy en día en ninguna democracia contemporánea se considera que los medios sea posible que sean neutrales y mucho menos que sean deseables y hablo en términos de neutralidad política si uno voltea a ver a democracias mucho más consolidadas todos los medios de comunicación tienen un guiño ideológico hacia uno u otro partido político y además esta concepción de neutralidad justamente por esa razón ignora que los medios de comunicación además de ser un escaparate clave para la libertad de expresión y el derecho a la información de nuestras sociedades también son un centro de poder y mucho más importante son un punto de cruce de muchísimas relaciones de poder de las sociedades democráticas y contemporáneas en ese sentido nuestro modelo perpetúa una concepción extrañísima y cada vez nos quedamos más solos de considerar que los medios son neutrales y esto es muy relevante porque como a continuación les trataré de explicar muchos de los casos que ha resuelto el tribunal electoral en general y por supuesto la sala técnica especializada van tratando de ir cerrando los diferentes huecos que hay para encapsular en esta etiqueta de neutralidad el comportamiento de los medios y el otro defecto estructural que me parece con el que nació este modelo es que se construyó en un inicio pensado a partir de un solo lenguaje mediático que eran los spots y en cuanto se empezó a echar a andar este modelo de comunicación es decir en la elección de 2009 las autoridades la academia los actores políticos y demás se dieron cuenta de lo obvio de que los medios de comunicación saben hablar de muchísimas maneras entonces si uno revisa por ejemplo la historia de los precedentes del tribunal electoral o digamos en general de las autoridades electorales respecto a este modelo de comunicación ha sido una batalla para analizar no tanto el término de los spots que si ha habido casos por supuesto sino que hacer con entrevistas reportajes inclusive usos de cadena nacional el caso de que usó el presidente Calderón en su momento tenerlo velas también para ver si embonan o no embonan en el modelo si eso se sale del modelo o no se sale del modelo de comunicación político-electoral son casos por supuesto en muchos de ellos que creo que estuvieron bien resueltos que más o menos se comprobó que había si no una compraventa si un acuerdo de voluntades para que una telobela se impulsase a un partido político el verde ecologista para ver si una entrevista de Metro Sodi en el partido Pumas era espontáneo o no espontánea si el reportaje de Ana Guevara justamente era un reporte implicaba una emulación a su papel como deportista o como candidata en su momento muchísimos de los casos y si uno se mete echa un clavado a los casos es justamente esto tratar de ir cerrando los diferentes orificios que existen en el modelo de comunicación político-electoral porque está pensado en principio solo a partir de los spots de radio y televisión esto me parece que el tribunal las autoridades electorales en su momento se enfrentaron ante una disyuntiva no menor o yo interpreto el modelo de comunicación político-electoral de manera minimalista y entonces yo solo verifico lo que tiene que ver con spots y el resto no pertenece a este modelo o para efectos de hacerlo viable y operable el modelo expando y hago una interpretación maximalista de este modelo y entonces empiezo a cubrir a partir de la lógica de este modelo no solo spots sino también entrevistas reportajes y muchísimas otras pues estrategias que hemos visto que hemos presenciado entre medios de comunicación y partidos políticos como sabemos dentro de esta disyuntiva lo que hicieron nuestras autoridades electorales fue inclinarse por la segunda opción y en principio eso nos puede parecer plausible porque ha hecho operable el sistema y ha evitado muchísimas intromisiones indebidas en la dinámica electoral pero eso ha tenido un costo eso ha tenido un costo bastante fuerte que tiene que ver con que ha limitado de manera significativa la libertad de expresión en la dinámica electoral creo que ha existido una cosa extraña es que en nuestro país lo que es una excepción en otras democracias que es entrar a revisar el contenido de las expresiones políticas y como vía excepcional se somete a un escrutinio constitucional mucho más severo y demás aquí es la norma prácticamente en todos los casos y no es la excepción los casos de que nos facilitó la sala técnica especializada se entra a revisar el contenido y si es muy escrupuloso justamente disecciona los reportajes esta parte del reportaje si esta parte del reportaje no pero hay un riesgo acá porque no necesariamente estamos entrando a revisar ese contenido con una metodología constitucional que defina cuando si cuando no y bajo que pautas o reglas metodológicas constitucionales claro ante el escenario mediático duopolio concentrado y demás nos parece políticamente plausible pertinente pero jurídicamente tiene muchos muchos problemas en términos de cómo se debe tratar este la libertad de expresión en una política en una democracia otro saldo de este de este modelo de comunicación es que justo como se expulsó del mercado la compra después de radio y televisión es muy complicado yo diría prácticamente imposible sobre todo por las facultades que tienen las autoridades electorales de comprobar que hubo ese acto ese contrato de compraventa entre un partido político y una estación de radio o televisión es muy difícil aún en los casos más escandalosos no ha sido posible encontrar eso entonces lo que se ha hecho nuevamente para ser viable el modelo y operar el modelo es darle contenido o utilizar una etiqueta que viene muy bien que es que está prohibida la compra de radio o de propaganda electoral prohibida pero también la adquisición de la misma y la adquisición de la misma es un cajón desastre es el comodín que tienen las autoridades electorales para cualquier cosa que yo no puedo comprobar de compraventa que insisto yo no sé de una autoridad electoral que haya agarrado un contrato entre un partido político y una televisora entonces entramos a la adquisición y también ahí nos puede parecer plausible el que usen esa etiqueta porque hay casos muy sencillos de resolver por ejemplo un caso que nos pasó a la sala técnica es el que tiene que ver con las llamadas vallas electrónicas y unimetas en los estadios de fútbol en concreto el estadio azteca y la transmisión por supuesto de un partido que toda agencia de publicidad que vende es un espacio en estas vallas sabe que indirecta y tangencialmente va a tener una caja de resonancia en la televisión entonces ese está relativamente sencillo esto es adquisición yo no sé si se pusieron de acuerdo pero no hay ningún neófito en este en este enjuague todos saben lo que implica estas vallas tanto las de la agencia de publicidad como los partidos políticos como las televisoras y no es necesario el acuerdo de voluntades agrega la sala técnica puede ser unilateral este que uno de los jugadores quiera esa caja de resonancia y entonces ese caso nos gusta tan sencillo bien bien ahí es una trampa muy vulgar por parte del partido verde y por parte de las televisoras y de las vallas se resuelve bien pero no siempre es así otro caso justamente que nos pasó a la sala técnica especializada tiene que ver con los reportajes que se transmitieron en TV Azteca en los hechos noticieros hechos donde se estos reportajes traían varios propuestas o políticas públicas impulsadas por el partido verde y el PRI y que en muy buena medida tenía como actor principal no era el único pero como actor principal la candidata a la delegación Miguel Hidalgo por estos partidos políticos pero entonces ahí ya no queda ya no es tan feliz el uso de la etiqueta adquisición porque lo que hace la sala técnica es que dice bueno todo el reportaje está bien me parece bien pero esta última etiqueta donde hace hay una emulación a mi juicio una invitación a votar por el PRI y por el verde la sala superior lo corrige pero si uno revisa las dos decisiones tanto de sala técnica como de sala superior hay nos puede gustar más una ninguna o no nos gusta o nos gustan las dos etcétera pero hay un riesgo porque prácticamente ahí ambas ambos tribunales ambos órganos judiciales están entrando al escenario del decisionismo judicial es muy sencillo que la sala técnica hubiera dicho lo que dijo la sala superior o que la sala superior hubiera ratificado lo que le dijo la sala técnica es una línea muy 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 tenue y porque se ha vuelto muy tenue porque justo y eso es una cosa rarísima en cualquier democracia consolidada o que aspira a consolidarse que es que los órganos judiciales al momento de revisar materia electoral se han tenido por justamente por el problema de que todo está pensado por spots están atacando por otros lenguajes mediáticos entonces los tribunales lo que están haciendo es verificar si ese lenguaje mediático en este ejemplo que les estoy dando de la sala técnica del reportaje es un ejercicio periodístico genuino o no genuino y bueno pues esta es una discusión prácticamente entre abogados entonces ¿qué es lo que pasa cuando unos abogados jueces tienen que definir eso? entonces empiezan a diseccionar y construir qué es un reportaje conforme al canon periodístico de Carlos Marín y Vicente Leñero y no porque sea un mal canon sino porque entonces uno piensa decir es papel de una autoridad judicial definir qué es un reportaje qué es una entrevista y si esto se ciñe lo que está bajo escrutinio se ciñe o no a esta definición canónica creo que hay una cosa donde se deja de discutir etiquetas nociones y conceptos constitucionales y empezamos ya a discutir con mayor o menor pericia cuestiones enteramente periodísticas y creo que si bien es cierto que es complicado insisto no es un ataque frontal a las autoridades judiciales porque creo que era una vía inevitable si querían hacer operable y más o menos blindar el modelo pero también es francamente ridículo que lleguemos al grado de discutir si es o no el reportaje porque en este caso la sala técnica disecciona el reportaje se va a la sala superior y dice pues sí cumple perfectamente con el reportaje y estas últimas frases es algo muy extraño es muy extraño por decirlo menos y otra cosa digamos que al utilizar esta etiqueta de adquisición es que nuevamente si ya vamos a entrar a esa etiqueta de adquisición para usar la cajón de sastre blindar el sistema nuevamente creo que ahí sí es muy relevante construir metodologías y decir cuándo sí qué es adquisición cuándo no le entramos y demás porque mientras la adquisición es para atacar al partido verde que no es muy popular en muchos segmentos de la población no nos fijamos mucho en ocasiones de la precisión o de la delicadeza constitucional con la que le se sanciona pero cuando cada vez que se utiliza la etiqueta de adquisición sin ninguna metodología clara sin una definición de cuándo sí juega o no cuándo juega adquisición estamos abriendo una puerta a la discrecionalidad jurisdiccional amplísima muy muy amplia y con costos que insisto mientras sean para el partido verde a muchos nos puede decir está bien pero eventualmente esos criterios pueden revertirse para otros jugadores ok este entonces digamos lo que creo que que implica esto es que el modelo tiene fallas porque aún en esta idea de tratar de irlo cerrando también hay casos que no no queda no me parece que es decir el sistema trata de cerrar muchas cosas tiene estos costos de acuerdo no sé si están de acuerdo pero son estos costos que yo creo que tiene pero a su vez el sistema tampoco cierra completamente hay otros dos casos que nos ofrece la sala técnica especializada para estudiar y es el caso de la en su momento candidata o ya jefa o ya delegada Xochitl Galvez para la Miguel Hidalgo y de Cuauhtémoc Blanco para la alcaldía de este Cuernavaca los dos casos son interesantes porque en el caso Xochitl Galvez se ataca que haya tenido tanta entrevista y tanta repercusión mediática el hecho de que se le negó primero el registro y luego impugna y gana finalmente el registro y en el caso de Cuauhtémoc Blanco es en el día justo de la elección el 7 de junio hay un programa donde se habla sobre sus cualidades estrictamente futbolísticas entonces lo que hace la sala técnica de manera correcta yo creo es pues aquí en ningún momento se habla de su carrera política o de sus propuestas políticas o etcétera es algo futbolístico y en este algo pues litigioso que es noticia evidentemente sin embargo eso no significa que la intuición de los demandantes no haya sido correcta porque esa cobertura mediática pudo haber tenido repercusiones electorales digamos el electorado cambia mucho y hay un siempre todo cada vez que nosotros vamos a votar hay un criterio de relevancia distintivo por el cual votamos y alguien puede decir porque es un buen orador porque es guapo porque es guapa porque ha sido muchas veces candidato y ya que ya que gane alguna en fin hay muchísimas opciones que uno puede dar pero el hecho de mostrar a un candidato precandidato como alguien litigioso que supera barreras que supera límites institucionales y demás y alguien que se le subraya sus cualidades deportivas alguien puede decir eso no es relevante en términos electorales tal vez para uno no pero el electorado es muy complejo y cambia el electorado conforme espacio y tiempo su criterio de relevancia entonces esa presumible equidad que supuestamente está blindada tampoco está en el fondo blindada que bueno también no digo que la sala superior debió haber sancionado estos casos lo único que quiero subrayar es que es tramposo este modelo te promete una equidad hay una enorme discricionalidad al tratar de cerrar esa equidad pero a su vez justamente hay ciertos márgenes de de este como es que se llama de donde puede entrar la inequidad entonces por último para cerrar creo que es relevante justamente repensar el modelo de comunicación política electoral yo señalo algunos de los que creo que son los defectos pero es algo muy complejo digamos tiene muchísimas aristas de cual estudiarse pero hay algo muy relevante el escenario mediático del 2007 ha cambiado drásticamente al 2015 si bien es cierto que no sabemos que va a pasar de ese caldo que es la reforma telecom y que mencionaba Irene ya algunos puntos lo cierto es que por primera vez ya dimos el tránsito de la tecnología analógica digital está cambiando mucho el mercado de televisión abierta televisión de paga en principio ya hay dos nuevos jugadores que pronto se materializarán en términos de cadenas de televisión y por otro lado creo que también es estar conscientes del saldo final del modelo de comunicación política electoral ni hemos reducido el poder de nuestros ogros mediáticos ni hemos reducido el costo de las campañas políticas y tampoco en realidad hemos cerrado realmente el grifo del dinero en el mercado negro de compra de espacios en la televisión y en la radio creo que esos dos elementos hacen que inevitablemente tenemos que repensar en un modelo que abre mucha discrecionalidad y no necesariamente resuelve o alcanza los objetivos por los cuales se creó y se planteó muchas gracias Doctor, muchísimas gracias nos pone sobre la mesa los déficits del modelo de comunicación política en cuanto a la neutralidad si esta se debe de observar o no en los medios de comunicación y el lenguaje que tienen los políticos mediante los spots y si esto es realmente lo necesario creo que también el hecho de que nos hayan leído las sentencias y nos den esas reflexiones a nosotros como órgano jurisdiccional les repito nos sirve porque tenemos tal vez la línea de la libertad de expresión pero además a lo mejor en esa tarea de privilegiar de privilegiar la libertad de expresión nos hemos metido a los contenidos cuando a lo mejor son terrenos que deberíamos de dejar en la absoluta libertad de los medios de comunicación por supuesto que vamos a releer nuestras sentencias a verificarlas nosotros también hacer una autocrítica para ver cómo cómo realmente las recibe la ciudadanía muchísimas gracias doctor bueno pues ahora le voy a dar el uso de la voz a al conocidísimo Javier Solorzano sin ser yo creo que todos lo conocen pero bueno me voy a permitir Javier leer unas líneas sobre tu tu ficha bibliográfica es presentador de la barra de noticias matutina de 11 noticias TV y en ultra noticias con Javier Solorzano de la cadena ultra también conduce el programa mesa de diálogo transmitido en el canal del congreso y modera el programa universos de uno TV es colaborador de la columna vitral en el periódico el universal y en convicciones del periódico record en 2001 obtuvo el premio nacional de periodismo de México por crónica radiofónica mientras que en 2004 lo obtuvo por mesa de análisis es egresado de la facultad de ciencias políticas y sociales de la universidad nacional autónoma de México y tiene un posgrado en la universidad iberoamericana Javier por favor tienes el uso de la palabra muchas gracias muy buenos días primero magistrado presidente muchas gracias muchas gracias por la invitación que esto debo decirlo que se cocinó en conversaciones entre nosotros cuatro hace algunos meses y que me parece que han hecho un trabajo formidable a ver yo primero no me quiero quedar con las ganas el tema del derecho a replicar yo hablé con Irene le vi hace dos semanas le dije ahí viene y me dijo Irene ya saben cómo es Irene ya la están conociendo pero dijo algo que me llamó la atención dice como están las cosas como está la nueva propuesta yo me quedaría como están las cosas le digo de plano no las movería y como están las cosas no se se han dado cuenta si alguien si alguno de ustedes es sujeto de una noticia en la cual se esté desacreditando sin bases su persona pues si es el periódico reforma y les viene bien les hacen una entrevista y pasan la página sin cuenta y si es Televisa y TV Azteca ahí se ven ¿dónde estamos los ciudadanos? ¿dónde empieza y dónde termina eso? o sea lo del derecho de replicar es mucho más serio de lo que parece y no hablo de las elecciones porque ahí el terreno es otro porque ahí hay un momentum de la sociedad en donde todo se atiende pero pensemos en cualquier otro caso una persona que eventualmente está en un lugar en el peor momento y resulta que se la llevan al baile tal cual y también quisiera decir otra cosa de lo que decía Saúl que sí me quiero meter tiene toda la razón o sea nos vamos a meter ahora a ver cómo son los géneros periodísticos para que los magistrados decidan este reportaje entonces si cabe los géneros periodísticos tienen años que se perdieron como tal hombre todo se junta vean ustedes un artículo y es la opinión más la opinión de no sé quién más no sé qué más no sé qué tanto más la investigación eso se acabó entonces son cosas que hay que redefinir yo soy optimista razonable que quede claro no puedo no serlo pero déjenme decirles que creo una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer es ¿qué son los medios? ¿de qué juegan? ¿para quién juegan? ¿cómo juegan? yo primero diría que la reforma en materia de telecomunicaciones tiene un lado muy bueno que tiene que ver con las telecomunicaciones y muy desigual que tiene que ver con la radiodifusión ¿quién puede en este país comprar un canal de televisión? ¿quién? ¿ustedes creen que van a pensar libremente y pluralmente? fíjense uno de los que lo compró no le alcanzó y el otro que lo compró pues es dueño de hospitales de medios de comunicación de periódicos creo que se va a meter ahora en aviones en fin ¿no? aeropuertos entonces la concentración de la riqueza es el problema central o sea con todo respeto para los senadores y para los diputados aprobaron una reforma en materia de telecomunicaciones en donde prometieron más de lo que se hizo porque la reforma planteó claramente que en la multiprogramación iban a pensar en los universitarios se iba a abrir totalmente todo el proceso de la comunicación y se iba a buscar la esencia del asunto la pluralidad ¿dónde está? no va a pasar ¿eh? por eso en esta parte de la difusión a mí me parece que el tema de radio me llama mucho más la atención ¿no? pues yo quisiera porque además estamos en un asunto que es muy importante entre estación y estación hay 800 hay una medida de 800 megahertz entonces si se baja 400 que este es un asunto muy importante quiere decir que entre una estación y otra estación de FM en la Ciudad de México puede entrar una pero si no no va a entrar ninguna nueva estación en la Ciudad de México y todas van a ser son 200 y tantas las que se van si no me equivoco las que se van a licitar bueno todo ese preámbulo es porque hay batallas largas en materia de medios de comunicación que yo creo que es importante reconocer por ejemplo hacia finales de los 70 era el secretario de gobernación don Jesús Ríguez Erolis y tuvo una afirmación para mí inolvidable dijo recordando a Hans Magnus en Sessberger se están manipulando las conciencias imagínense a finales de los 70 esto se cambió parte del código ustedes recordarán del código político de este país en los procesos electorales hubo más participación y luego se vino una cosa que se llamó el derecho a la información y el derecho a la información que era una vieja circunstancia en el régimen de López Portillo se hicieron 30 tomos excepcionales para reglamentar el derecho a la información y al final apareció alguien que dijo una frase que no hay que olvidar no se le encontró la cuadratura al círculo eso fue lo que dijo y quien lo dijo fue un hombre que era al mismo tiempo que diputado ojo no es nuevo al mismo tiempo que era diputado era dueño de estaciones de radio que ese está haciendo uno de nuestros grandes problemas palabra clave hoy en día palabras claves conflicto de interés palabras claves que no podemos pasar por alto todavía por ahí cuando Carlos Salinas de Gortari hizo la venta de garage del país recordarán que se vendió una cosa que se llamaba Imevisión y luego se llamó TV Azteca bueno cuando se vendió Imevisión ya TV Azteca como concepto recuerdo muy bien que un grupo de trabajadores esforzados de aquella empresa fuimos a ver a quien era el secretario de Hacienda y le dijimos señor secretario no vendan un medio público no lo vendan porque no creamos aquí una BBC hagamos algo pensemos y dijo no nosotros vamos a tener el control y si no tenemos el control les bajamos el switch y tiempo después ellos le bajaron el switch al poder político porque este es el gran asunto que tenemos que pensar que son los medios para quien juegan donde están parados y yo les diría algo fundamental donde están los medios públicos en todo este proceso Barack Obama cuando dio su anuncio del acuerdo con Irán el 5 más 1 con Irán lo hizo a través de PBS ustedes se imaginan al presidente Enrique Peña Nieto informando sobre un aspecto fundamental de la reforma educativa en otro canal que no sea en el 2 ustedes creen que van a correr ese riesgo para la pluralidad porque la pluralidad hace a medios importantes porque coloca las diferentes formas de pensamiento a través de los medios yo les plantearía algunas ideas centrales que fue cuando platicamos y dije me parece que esto podríamos pensarlo primer asunto importante creo que seguimos sin tener transparencia en los medios de comunicación la seguimos teniendo porque está apareciendo hoy nuevas modalidades que aquí se han dicho de manera me parece muy precisa una muy importante una muy importante es el hecho de que no sabemos cuándo es una nota informativa y cuándo es una nota propagandística el señor que hoy gobierna el país así hizo su campaña durante dos años en el canal 2 no sabíamos entrar el conductor y no sabemos si era la extensión del noticiario o era una nota informativa por cierto lo mismo está haciendo el actual gobernador del Estado de México cómo miden los magistrados los responsables las autoridades una circunstancia de esta manera cuando no tenemos una definición del proceso ¿por qué? porque se establecen arreglos que tienen que ver con las relaciones políticas de los propietarios de los medios de comunicación y la propia política los partidos son los primeros que critican a los medios y son los primeros que se van a someter a los medios recuerdan ustedes a un señor que se llama Santiago Krill que un día porque dijo una cosa fue técnicamente se llama difuminado trata de explicarlo imagínense que estamos aquí todos y entonces hacen una toma de todos pero resulta que cuando aparezco yo estoy así pero no aparece mi cara ¿no? lo hicieron en el canal 2 con la mano en la cintura difuminaron al señor Santiago Krill solo porque estaba a favor de una circunstancia que tenía que ver con una discusión sobre medios de comunicación ni siquiera algo tan trascendente yo creo que primero tenemos que pensar en la transparencia y es un asunto que cae en el INAI pero es un asunto que cae en la necesidad de fortalecer las reglas en materia de los medios de comunicación eso es clave segundo yo creo que también como un elemento fundamental es que los medios de comunicación se siguen manejando con dos cuentas la cuenta de la cual dan resultado avisan informan el propio Instituto Nacional Electoral hace sus cuentas y dice se gastaron 35 o 40 pesos y la otra cuenta la cuenta que es por fuera un hombre y varios creo que se dijo me parece con mucha precisión hace rato una persona que es entrevistada y uno no sabe por qué aparece el mismo día en los 10 noticieros o uno no sabe por qué algunos funcionarios se la pasan siendo entrevistados siempre en el mismo noticiero todo eso no es un asunto tan aleatorio es un asunto que tiene un sentido tercero estamos también ante una variable muy importante de medición que sí creo que los tribunales el propio Instituto Nacional Electoral está teniendo dificultades y no es tan fácil tenemos cada vez más cadenas locales de mayor peso por ejemplo permítame recordar una anécdota para mí inolvidable y hasta penosa que estando hace muchos años en lo que era Inmevisión yo dije oigan hay mucho tránsito en Picacho tenga usted cuidado y por favor le dedicamos dos horas una hora porque logramos conseguir una exclusiva así pasa el tránsito es la exclusiva y de repente alguien habló de Hermosillo oigan y a mí qué fregaos me importa lo que pase en Picacho las televisoras nacionales deben ser nacionales y por eso las televisoras regionales cada vez son más importantes por eso cuando hubo las inundaciones en Tabasco el canal local fue más importante que cualquier otro canal de televisión entonces cómo hacerle para medir esos procesos en donde tienes una televisión nacional y no te es tan fácil cortar la señal para los diferentes estados cómo se hace en Estados Unidos ese es un asunto que tenemos que cada vez discutir más a detalle a pesar de lo que ha hecho el INE cuarto hay un nuevo actor y ese actor que no es tan nuevo son las redes sociales las redes sociales van a jugar un papel muy importante ya lo están jugando pero les quiero recordar algo en este país diariamente 60 millones de personas se exponen a la televisión y si ustedes se dan cuenta no es tan fácil ganar a través de una red social o a través de un tweet o a través de lo que se está haciendo esto todavía lleva tiempo con un país que tiene 52 millones de pobres y que además no ha llegado el internet hasta donde uno quisiera que llegara y no todos tienen un teléfono y si lo tienen el teléfono no lo tienen con todos los servicios que quizás la mayoría de los que estamos en este auditorio lo tenemos es muy importante entender el crecimiento de las redes pero es muy importante atajar de ya las tentaciones de inhibirlos porque las redes tienen en el fondo un espíritu contestatario a pesar de que fueron creadas para ser el gran negocio del ciclo y yo diría también tampoco sobrevaloremos a las redes porque detrás de las redes que está el anonimato el insulto y la cargada hay una nueva forma de cargada antes de la cargada ahora ya sabíamos cómo era ahora también júntate unos cuantos y recuerden el domingo 7 de junio y por las que han pasado los del tribunal porque el Pío Herrera dijo no sabía que estaba apoyando a alguien y todos los otros famosos decían no sabía que yo estaba apoyando al partido verde cómo fregados no hombre por Dios y eso cómo lo medimos y ahí viene lo que dice Saúl cómo le hacemos para medir eso y cómo los frenamos y cómo los atajamos los atajamos claro la libertad de expresión vean lo que está pasando con el documental que está presentándose ahorita sobre Iguala de Jorge Fernández bueno o malo ya salió alguien que diga que no pase por Dios hombre por más malo que sea que pase así funciona esta sociedad diría otra cosa el tema de Jaime Rodríguez Calderón se convierte en un tema digno de caso estudiantes digno de caso ¿por qué razón? porque Jaime Rodríguez Calderón independientemente de su pasado de que él era del PRI que no le dieron la diputación acabó siendo candidato a gobernador y les pasó por encima sin las televisoras y las televisoras hicieron todo lo posible para que él no fuera el candidato ganador y al final le llevó casi dos a uno a una muy buena candidata que tenía el PRI que era Ivón Álvarez esto lo cuento por lo siguiente porque él sí ganó por las redes sociales y han de decir pues este cuate se está contradiciendo no no es lo mismo Monterrey que la ciudad de Tapachula no es lo mismo Monterrey y Nuevo León con su poder adquisitivo y con la fuerza que tienen grupos empresariales en donde todos ya están de alguna u otra manera en un 70 o 80% de acceso a las redes sociales y eso los coloca en otra circunstancia es un estado con muchas universidades con un gran desarrollo industrial tiene una tasa de desempleo muy baja y esto es una variable para considerar el costo de la democracia voy cerrando no está el costo lo que cuesta la democracia no está resolviendo los problemas de la democracia y esto me parece sumamente relevante ¿por qué razón? porque no nos hagamos todos tenemos una inconformidad y una desconfianza abierta con lo que está sucediendo y particularmente con los aparatos que son las instituciones que nos permiten asir el desarrollo de una sociedad entonces ¿qué quiere decir? si no hay confianza en las instituciones vamos a seguir gastando cada tres años más y más y más hasta que algún día se nos acabe el dinero ¿por qué razón? porque ¿por qué es tan cara la democracia mexicana? porque se fundamenta la desconfianza porque queremos generar confianza entonces somos capaces de cualquier esquina ponerle ahí un nuevo candado que significa una nueva inversión las elecciones son perdónenme no sé si piensen lo contrario son absurdamente adineradas es una cantidad de dinero la que se gasta fíjese doy un dato 5199 millones 696 mil 918 pesos es la cantidad que entregó el INE a 10 partidos políticos a partir de ahora es mucho dinero ¿por qué? porque como prevalece la desconfianza nadie se atreve a decir mejor no y los partidos que se convierten en rentas o franquicias o se acaban peleando y cuando uno necesita una unidad de nación se acaban peleando pues acaba sucediendo todo lo que les cuento voy cerrando y digo yo sí creo que hay avances significativos el país que éramos en los 90 en los 80 en los 70 a lo que somos ahora sí ha cambiado somos una sociedad muchísimo más participativa vean ustedes somos capaces de cerrar una calle si no hay agua eso no pasaba hace 20 años sin embargo no estamos sabiendo canalizar dirigir el proceso de la sociedad a una construcción auténtica vamos a ser diferentes vamos a seguir siendo todavía más diferentes nos va a caer mal Peña Nieto y a otros les va a caer bien sí así funciona ya la vida y así funciona la sociedad pero vernos en las diferencias debe ser factor de construcción y no de distancia y creo que ese está siendo uno de nuestros grandes problemas menciono asuntos finales uno la cultura de la legalidad se nos está yendo pareciera que es más importante pasar por encima de la ley que por atrás de la ley y ahí es donde sufre mucho la autoridad a mí me parece muy significativa la discusión que están teniendo el secretario de educación pública y el gobernador de Guerrero sobre si aplicar o no aplicar a los maestros que no fueron a clases una sanción o no aplicarla me parece que ese es un tema sumamente importante porque en el fondo es una división de qué tenemos que hacer bueno vamos a aguantarlos por última vez o no vamos a aguantarlos es que no saben cuáles son las condiciones en las que están ese es un tema otro tema me parece que no podemos pasar por alto el narcotráfico yo creo que esta es una variable para considerar y que cada vez le cuesta más trabajo a la autoridad porque si no tenemos claridad el dinero el dinero puede venir de cualquier lado y también creo que una de las cosas que tendremos todos que discutir independientemente de lo que está pasando es que si no tenemos la capacidad de hacer nuevos debates que tengan que ver con que la sociedad conozca a los participantes ellas y ellos en un proceso político va a ser muy difícil que podamos conocerlos mejor en un momento concreto y definido dicho de otra manera me tocó el pasado debate presidencial y les debo de decir que todavía a las 6 de la mañana se estaba discutiendo si se podía hacer una cosa u otra y créanme que era insignificante quienes hacen los debates no el INE él los organiza los hacen los partidos buena parte de lo que hoy estamos viviendo si alguien cuestiona es a los partidos políticos pero yo sé que lo dudan les digo que soy optimista razonable gracias Javier muchísimas gracias realmente como se los anuncié desde el inicio y todavía nos falta nuestro queridísimo amigo Santiago las diferencias de criterio las visiones de las distintas áreas de este modelo de comunicación política era muy importante tenerlo en este observatorio ¿por qué? porque ahora vemos obviamente el tema del derecho de réplica que va a estar efectivamente ahí lo vamos a tener pero nos pone un ingrediente que es la visión al menos de nosotros desde el área jurisdiccional que son los medios de comunicación realmente cómo operan qué hay detrás de los medios de comunicación nosotros tenemos que ser sensibles hacia todo ello a lo mejor lo hemos sido pero en el ánimo de resolver los asuntos a lo mejor hemos invadido terrenos que deberíamos de no tocar pero efectivamente el tratar de blindar la certeza del proceso electoral la certeza de los ciudadanos y tratar a lo mejor de que se allane el camino hacia una jornada electoral depurada nos ha llevado a tocar terrenos un poco complicados las redes sociales son muchos los temas pero tal vez por las inquietudes las redes sociales sin duda es algo que ya se nos ha presentado hemos tenido asuntos de redes sociales el fenómeno del ahora gobernador de Nuevo León es un tema para investigaciones efectivamente porque para nosotros va a ser útil para los siguientes procesos electorales en donde seguramente las redes sociales jugarán un papel bueno ahora le voy a dar la voz a nuestro fiscal especial para la atención de delitos electorales nuestro amigo Santiago Nieto Castillo ¿no? bueno le damos el uso de la palabra todos lo conocen está también en su casa así es que Santiago Nieto me distingue con la posibilidad todos lo conocen pero bueno Santiago te doy el uso de la palabra muchísimas gracias muchas gracias a la magistrada Gabriela Villafuerte por la invitación por supuesto al magistrado presidente Quisario Cuello magistrado Felipe de la Mata si como decía la magistrada Gabriela Villafuerte me siento en casa muchas gracias María Marván por la invitación siempre lo digo cuando estoy en esta mesa pues yo he pasado dos veces de mi vida profesional en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es para mí siempre un honor estar aquí frente a ustedes agradeciendo mucho la presencia de los consejeros magistrados electorales de las entidades federativas el visitador del Tribunal Electoral Rubén Bésar Rojas Vertis magistrada Claudia Barbosa el fiscal Nucamendi del Estado Tabasco muchas gracias a todos por su presencia bueno lo que yo quisiera primero plantear es un reconocimiento me parece que cuando estamos en presencia de un proceso de crisis o de legitimidad o de crisis de la legitimidad de las instituciones electorales como se ha planteado en la mesa es importante que tengamos este tipo de ejercicios en los cuales se pueda revisar la actuación de las autoridades para efecto de señalar los errores y señalar los aciertos que se hayan tenido con el paso del tiempo esto es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas y bueno felicito mucho a la sala regional especializada del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación por este incentivo ahora me tocó hablar sobre medios de comunicación y equidad en el proceso electoral he dividido mi exposición en tres partes primero quisiera plantear lo que he encontrado en las resoluciones de la sala regional especializada que debo decirlo y voy anticipando mi posición me parece acorde con las resoluciones que han tenido en temas de libertad de expresión muchos de los tribunales más importantes del mundo por otro lado un análisis de los métodos utilizados o de las posibles metodologías un poco atendiendo a lo que decía Saúl López hace un momento respecto a cuáles podrían ser las metodologías para analizar este tipo de colisiones entre derechos fundamentales o entre la forma de operar en los medios de comunicación y en las campañas electorales respecto a la equidad en la contienda y después les ofrezco a todos y a todas una disculpa voy a ir a mi espacio donde me siento más cómodo que son los delitos electorales entonces tratar de vincularlo un poco hacia el ánimo del delito electoral bueno quiero plantear lo siguiente la libertad de expresión evidentemente es un derecho fundamental es el derecho más importante en una democracia nos dicen desde los teóricos clásicos que sin libertad de expresión no hay pluralidad política sin pluralidad política no hay partidos políticos que puedan contender con seriedad para el triunfo en las elecciones y por tanto no puede haber alternancia y por tanto no hay democracia por supuesto que coincidimos con toda esta línea argumentativa a favor de la libertad de expresión sin embargo y esta es una parte importante la reforma del año 2007 nos estableció un modelo digamos republicano si me permiten calificarlo de alguna forma teníamos dos formas de verlo o tener un modelo absolutamente liberal en donde los partidos políticos y candidatos se dijeran todo lo que quisieran decirse o tener un modelo en el cual se establecieran restricciones y para mí la reforma del año 2007 estableció restricciones en tres órdenes para los terceros no contratar espacios en radio y televisión para los partidos políticos y los candidatos no hacer campañas de denostación o de calumnia esto reformado recientemente en el año 2014 y por supuesto la restricción de los servidores públicos para no utilizar su voz imagen o símbolos en la propaganda gubernamental durante los procesos de comunicación social de los programas sociales ahora si bien el modelo del poder revisor de la constitución era un modelo un poco restrictivo a la libertad contractual y de alguna forma establecía un canal de condiciones de ejercicio de la libertad de expresión me parece que lo que veo yo en las sentencias de la sala regional especializada es un modelo de ampliación de la libertad de expresión el PCC01-2015 por ejemplo respecto a la promoción personalizada del secretario de planación del estado de Jalisco después de hacer un análisis de la promoción considero que se encontraba dentro de los márgenes normales en el 070-2015 se estableció después de haber revisado un programa que tenía que ver con el análisis de noticias del momento desde una perspectiva de la sátira y la crítica la sala regional especializada consideró que se trataba de un ejercicio razonable y que en una democracia es importante la maximización de la libertad de expresión en el contexto del debate político en el caso de las máquinas tragamonedas en otro asunto que nos pone a consideración la sala regional especializada vamos a encontrar este mismo fenómeno se trata de ejercicios de labor periodística donde si bien se organizan ruedas de prensa y se establece y hay una promoción de las actividades del gobierno no forma parte de una estructura que tenga como finalidad posicionar a un determinado servidor público sino simple y sencillamente se trata de una labor periodística que realizan los responsables de los medios de comunicación y aquí voy digamos a uno de los temas que se habían planteado la pregunta es bueno y tiene que estar la sala regional especializada analizando los los formatos de las notas periodísticas yo les diría y perdónenme por ser una referencia academicista recuerdo mucho un texto del derecho y la justicia de Art Ross un realista sociológico escandinavo de la década de los 60 en donde decía que uno de los elementos más importantes para entender el derecho tiene que ver con la predictibilidad de las resoluciones digo esto porque a mí me parece que la sala regional especializada es predecible en sus sentencias y esto es absolutamente positivo el problema se encuentra cuando tenemos un órgano jurisdiccional que no es predecible que cambia los criterios de conformidad con cada uno de los casos que se está planteando y eso no ocurre en el caso de la sala regional especializada haciendo esta alusión que tenía sobre Alf Ross por tanto ¿qué es lo importante? ¿es importante que la sala regional especializada defina estos contornos de la interpretación constitucional? yo creo que sí es más yo les diría eso es una característica propia del estado constitucional de derecho no nos tocó vivir un estado de derecho legislativo tipo escuela de la exégesis en el siglo XIX o de aplicación formalista del derecho en el siglo XX en donde el juez no era más que una boca era la boca que pronunciaba las palabras del legislador y era un aplicador mecánico de las normas que estaban establecidas en los códigos evidentemente el juez de un tribunal constitucional como son los magistrados de la sala regional especializada tienen que ejercer esta función de control de la constitucionalidad y eso se da simple y sencillamente a través de la interpretación de los vocablos de los conceptos y de las consecuencias jurídicas determinadas de cada uno de los principios y valores establecidos en el texto constitucional por tanto y vuelvo nuevamente a Ross me parece que lo que hace la sala regional especializada es acorde a toda esta línea jurisprudencial que encontramos en la corte interamericana de derechos humanos con la última tentación de Cristo en la suprema corte de justicia de la nación con el asunto de las letras libres contra la jornada o por supuesto los casos paradigmáticos de libertad de expresión de la corte suprema norteamericana en varios espacios ahora sin embargo déjenme plantear la siguiente línea discursiva se trata de un derecho fundamental que debe tener límites como todo derecho fundamental no es un derecho absoluto ¿cuál es el modelo idóneo? un modelo restrictivo un modelo de absoluta liberalidad tenemos dos tipos de límites los límites formales y aquí hay que distinguir entre objetivos y subjetivos los subjetivos son los que tienen que ver en razón de la expresión que es lo que no se puede decir en un espacio democrático o subjetivos en razón del honor o la reputación de la persona que ahí es donde traemos a los temas de derecho de réplica o podríamos entrar a los temas de daño moral en la legislación de la normatividad civil también sin embargo existen otro tipo de límites que serían los límites materiales cualquier restricción a la libertad de expresión no puede ser automática sino tiene que pasar por un proceso de medición de la idoneidad la necesidad y la oportunidad de su restricción y la proporcionalidad de su sanción adelante esto nos lleva nos lleva a dos escenarios el primer escenario es que puede existir coalición de derechos fundamentales en una resolución de la sala regional especializada por ejemplo y ahí lo importante es la interpretación de cuál es el principio más relevante aquí evidentemente ha existido una enorme línea jurisprudencial desarrollada desde el tribunal constitucional alemán en el caso Loft a partir de ese momento ha presentado a la corte constitucional italiana el tribunal constitucional español y ha llegado a las resoluciones del tribunal la suprema corte de justicia de la nación y se han llegado a establecer ciertos límites del ejercicio de la libertad de expresión que es importante que empecemos a analizar por ejemplo la propia corte mexicana al resolver el juicio de amparo 2806 de agonar 2013 señaló que aquellas expresiones que fueran vejatorias altamente discriminatorias y atentatorias contra un grupo vulnerable de la población no podían ser consideradas como amparadas con la libertad de expresión y me refiero en específico al colectivo lésbico gay por un asunto del estado de Puebla por otro lado la colisión de derecho fundamental contra otro principio constitucional y esto es un asunto que tenemos que dialogar me parece desde la perspectiva académica en el ámbito no solamente de la responsabilidad administrativa del procedimiento especial sancionador sino también en el ámbito de la justicia electoral ¿qué pasa cuando colisiona un derecho fundamental la libertad religiosa la libertad de expresión con otro principio de corte constitucional como puede ser la equidad en la contienda perdónenme pero estamos hablando de material jurídico distinto porque si bien en el caso de la de la colisión de derechos fundamentales existe ya una línea jurisprudencial muy desarrollada para perseguir los fines legíticamente sustentados en la constitución y que he señalado que la restricción tiene que ser idónea adecuada y necesaria proporcional a los beneficios que va a obtener la sociedad lo cierto es que tenemos casos en donde al tratarse de otro material jurídico un principio de corte constitucional en términos de Zagrebelsky no necesariamente vamos a poder aplicar este test de proporcionalidad ahora que ha hecho la sala regional especializada maximizar la libertad de expresión y me parece que si bien tenemos restricciones al ejercicio de la libertad de expresión esas restricciones se encuentran acorde a la protección de otro bien jurídico tutelado por la norma que sería la equidad en la contienda por ejemplo el PCC 27 de Agudubonal 2015 me pareció extraordinario es un caso del gobernador de Tlaxcala en donde hace un informe ciudadano que de alguna forma lo único que estaba haciendo era volviendo fuera de los plazos establecidos por la ley volviendo a hacer proselitismo una personalización de la propaganda gubernamental en sí mismo respecto a los alcances que había tenido su administración y por otro lado el PCC 164 diagonal 2015 en donde nuevamente se quiere posicionar a un partido político el partido verde ecologista de México y se hace de manera desproporcionada creo que aquí esta metodología podría ser interesante analizarla en el PCC 27 y 164 de Agudubal 2015 hay algunos elementos que vienen ya del RAP 34 2006 y la idea es que si se trata de información falsa no puede estar amparado por la libertad de expresión si es una opinión siempre tiene que estar amparado por la libertad de expresión los hechos hay que verificar si son contextuales y son proporcionales al argumento que se está planteando es decir se tiene que analizar si se trata de un ejercicio periodístico genuino o no lo es o es propaganda encubierta y por supuesto hay que revisar el contexto de aplicación de las normas déjenme cerrar esta parte y perdónenme insisto por llevar a Guamim a la línea delitos electorales a ver hay límites formales creo que todos estamos de acuerdo y límites materiales desde la perspectiva de los límites formales el propio artículo sexto de la constitución establece que la libertad de expresión puede ser sujeto a ciertas restricciones cuando se trate de conductas delictivas por tanto tenemos un permiso una prohibición mejor dicho establecida en la constitución o un límite del ejercicio de un derecho fundamental los que se encuentran en la nueva ley general en materia de delitos electorales son los siguientes en el 7 fracción tercera hacer proselitismo el día de la jornada electoral evidentemente porque atenta contra dos bienes jurídicos tutelados la libertad del sufragio y por otro lado por supuesto la equidad en la contienda por otro lado el 7 fracción cuarta tiene que ver con la obstaculización del adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales en el ejercicio de la libertad de expresión o el derecho de manifestación no se puede vulnerar primero la obligación constitucional que tienen las autoridades electorales para ejercer sus funciones y por otro lado no se puede eliminar el derecho que tienen los demás ciudadanos para poder votar en las elecciones en el caso de la jornada del 7 de junio pasado tuvimos muchos asuntos que fueron ventilados ante la fiscalía incluso trabajamos con detenido en la propia fiscalía 18 detenidos en la fiscalía especializada los cuales se les tomó su declaración y se les fijó la libertad caucional por no tratarse de un delito grave sin embargo aquí el punto específico es que se estaba obstaculizando en ejercicio de la libertad de manifestación a las autoridades electorales en el ejercicio de sus cargos el 7 fracción quinta decima quinta perdón difunda por cualquier medio resultados de encuestas o opiniones esto es un delito que está protegiendo algo que me parece muy importante la equidad si en la época de veda o durante la jornada electoral empezamos a ver que los medios de comunicación empiezan a dar resultados de encuestas u estudios de opinión respecto a los resultados electorales se infringe la equidad en la contienda porque se beneficia un partido político en perjuicio de los demás y no existe la oportunidad de que los demás partidos políticos puedan reaccionar en virtud de la cercanía con la jornada electoral el 8 fracción décima y el 9 fracción quinta es la misma conducta la primera referida para funcionarios electorales y la segunda referida para funcionarios partidistas la divulgación de noticias falsas de manera pública y dolosa y esto puede ser a través de los medios de comunicación en cualquier forma y finalmente el artículo 16 de la ley general en materia de delitos electorales restringe la libertad de expresión a los ministros de culto religioso tenemos un asunto en Zacatecas donde se denunció a un ministro de culto que empezó a hacer proselitismo a favor de un determinado candidato esto se acorde con un principio constitucional de separación iglesia-estado y podemos entonces discutir si estamos de acuerdo con estos tipos penales el punto es que en este momento esta es nuestra normatividad y se tiene que aplicar que ha sucedido nada más un poco en el plano en el plano fáctico en realidad tenemos pocas indaracatorias relacionadas con estas causales establecidas hipótesis delictivas establecidas en la ley general en materia de delitos electorales 44 en total 38 averiguaciones previas y 6 carpetas de investigación y me llama la atención que la más importante es la relacionada con la 7 fracción con el artículo 7 fracción cuarta es decir con la obstaculización del ejercicio de las funciones electorales sin embargo también hay tres casos relacionados con el 7 fracción decime a quinta que tiene que ver con la publicación de encuestas ahorita me referiré a ellos ahora el punto para los delitos electorales es cómo se ha ido cambiando la relación entre medios de comunicación y procuración de justicia penal electoral hoy en día nos llegan denuncias de las cuales se tienen conocimiento por redes sociales la agresión a la funcionaria a la vocal ejecutiva de la 7 junta distrital Lorena Nava en Oaxaca fue a través de un proceso de primero a través del conocimiento que se dio por las redes sociales y después llegaría a través de la denuncia que presentaría el Instituto Nacional Electoral pero el acto circunstanciado se originaría a partir de este modelo de redes sociales tenemos dos averiguaciones previas ya consignadas ya con órdenes de aprehensión uno con auto de formal prisión ya dictado por el juez competente en donde se trató de publicaciones de las encuestas electorales en el periodo de veda nuevamente aquí el tema de discusión es si esto tiene que ser un delito o no discutamos el punto es que en este momento forma parte de nuestro andamiaje normativo no sé si con una sanción administrativa en este tipo de casos probablemente sea la mejor la mejor solución el caso de los tweets atacando a una magistrada del tribunal electoral no solamente es obstaculización a los ejercicios de la función electoral sino también violencia política en contra de las mujeres y los temas del tweet del partido verticologista de México por supuesto que no se puede sancionar la libertad de expresión en una democracia el objetivo principal es proteger la libertad de expresión pero también hay que entender que la libertad de expresión va a tener ciertos límites y los límites tienen que ver no solamente con el ejercicio no material sino con el ejercicio objetivo y además con otro tipo de bienes jurídicos tutelados por la norma hay que pensar que la ley general materia de delitos electorales no solamente está pensando en la libertad de expresión como un valor democrático sino también está pensando en dos elementos importantes la fiscalización y el financiamiento de los partidos políticos al establecer como conducta delictiva que no se puede contratar con personas que no se encuentren registradas en los padrones de proveedores del instituto nacional electoral lo que está buscando el legislador es proteger que sean solamente personas vinculadas con el sistema fiscal mexicano y reconocidas por la autoridad electoral con las personas con las que se pueda contratar es un mecanismo que permite tener un mayor control sobre el financiamiento público que también hay que decirlo hay muchas quejas respecto a que la democracia mexicana es cara pero también tendríamos que preguntarnos qué pasaría si no tuviéramos la inversión que tenemos en democracia en este país lo que necesitamos es eficientar las reglas lo que necesitamos es eficientar la cultura de la legalidad y el estado constitucional de derecho finalmente pues mi reconocimiento a la sala regional especializada magistrado Gabriel Villafuerte magistrado Felipe de la Mata magistrado Clicerio Cuello a todos los funcionarios y funcionarias que forman parte de la misma siempre es interesante debatir estos temas porque al final del día en esta materia lo único constante es el cambio lo único que nos vamos a encontrar es que cada proceso electoral nos presenta nuevas oportunidades de aplicación y nuevos retos para la aplicación de las normas y lo importante es poder dar resoluciones desde la academia que nos sirvan para cumplir con las obligaciones quiero también nada más dejar patente y perdón el agradecimiento que hay que darle al Instituto Nacional Electoral y al Sala Regional Especializada en virtud de la coordinación que han tenido con las vistas en varios asuntos que han dado a la Fiscalía para que pueda atender nuestras competencias legales muchas gracias bueno pues creo que es la visión de la Fiscalía Especializada en un tema que a lo mejor muchas veces y lo hemos platicado borda una línea con el procedimiento especial sancionador en donde queda el delito en donde entra el terreno administrativo por supuesto una revisión de casos de casos que ve la Fiscalía y que a nosotros nos dejan un poquito la tarea de ponernos a investigar y seguir en la labor por cuestión de tiempo tengo aquí muchísimas muchísimos dudas cuestionamientos pero si me permiten los los procesaremos en correos electrónicos para pasárselos si ustedes me lo permiten porque el público tiene intención de seguir explorando y sobre todo conociendo todas las inquietudes que tienen pero bueno tenemos que hacer algunos ajustes de tiempo y solo por eso me disculpo para terminar dejar aquí la mesa si nos permiten tal vez después seguiremos con este tipo de eventos les entregaré una constancia un reconocimiento por su participación y por supuesto agradecerles su visita muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias